Y en esta oportunidad, nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez, nos habla desde el primer congreso internacional de gerontología, luego de finalizada su excelente disertación. Siempre que vamos a hablar de medicina general, vamos a hablar de odontología en el adulto mayor. Es fundamental para nuestros abuelos, para nuestros adultos mayores, tener acceso a un sistema odontológico. Un sistema odontológico práctico, un sistema odontológico que le brinde un tratamiento inmediato. Recuerden que muchas veces es muy difícil para el paciente llegar al consultorio, es muy difícil movilizarse. Entonces, los tratamientos de inmediatez, los tratamientos en los cuales pasa de tener un removible a tener algo fijo en boca, en una, en dos o como mucho en tres sesiones odontológicas, es de gran valor para el paciente. Por eso es que siempre queremos transmitir las posibilidades del tratamiento que se desconocen, que los pacientes no saben que pueden acceder a tratamientos y a tener restauraciones fijas en boca y dejar de usar esos ganchos, dejar de usar la parotología removible. Recuperar la función, que nuestros pacientes puedan comer correctamente, que puedan digerir los alimentos sin tener problemas gástricos y poder desgustar el sabor de cada alimento sin ningún plástico que se interponga entre el paladar y la lengua. Es muy importante para el paciente pasar, capaz que en menos de 24 horas, a tener ya una parotología fija. Solamente las personas que tienen y que viven día a día esa falencia de no tener las piezas dentales o de tener aparatos removibles que no les permiten las funciones adecuadamente, saben lo que es en pocas horas pasar a tener una parotología fija en boca y recuperar verdaderamente la función.